Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Los defensores del tranvía han cambiado las cifras del plan presentado anteriormente. Ahora el presupuesto del proyecto, que es apoyado por el Tránsito Regional de Sacramento, el Tránsito de Yolo y por la Agencia de Planificación de Transporte de la Región, es de 195 millones de dólares, en el cual agregarían tranvía en la ciudad de Sacramento, con vehículos más modernos, los cuales trabajarían a una velocidad igual a un automóvil y serían alimentados por cables aéreos similar al sistema de electrificación del tren ligero. Los Kids de Sacramento hicieron la presentación de sus nuevos logotipos en una ceremonia, en la cual también hicieron una oferta especial, en la que el equipo se hizo responsable por los gastos para que los aficionados que se hayan tatuado el logo de los Kids de Sacramento, en alguna parte del cuerpo que sea participante y que se lo hayan realizado en los lugares establecidos en dicha oferta, ubicados en Sacramento, Fair Rocks, Citrus Heights, Stockton y Paranen. El top 15 de los sistemas de salud de Troven llevaron a cabo un estudio en el que incluyeron datos de 338 sistemas de salud y cerca de 3.000 hospitales, en el cual el sistema de salud Sarah Hill y su división Área del Valle, la cual abarca las regiones de Sacramento y el Valle de San Joaquín, fueron clasificados entre los cinco mejores sistemas de salud en cuanto a su desempeño en toda la nación de Estados Unidos. En Sacramento tendremos altas en los 70s y bajas en los 40s, en Stockton altas en los 70s y bajas en los 50s, en Modesto altas en los 70s y bajas en los 50s. Que tenga un excelente día.